Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies, yo soy su host Ramiro y hoy estamos felices de recibir en el estudio a esta humana nacida en Monterrey, melómana, fotógrafa, pone música, booker, diabética, risueña, mamá perro o perro mamá, directora de marketing, Poli Barra. ¿Qué onda Pola? Todo eso. Me quise quedar corto para guardar unas sorpresas a la entrevista. Tener algo más que decir. ¿Cómo estás? Muy bien, acalorada. Está caliente. Ese lugar, ¿no? Ese lugar, ese lugar, sí. Oye, bueno, ahorita recién regresada de Nueva York. Sí. Recién comida y llena de patstrami. Cabrón, qué aventura, qué aventura. Cuéntame. Pues me fui, fui de verdad de trabajo, fui cuatro días nada, dos me tocó trabajar y dos, así de que pata de perro, todo lo que alcanzaba a ver es otro mundo. O sea, viviendo en Monterrey, pues fui mucho a todo Texas, fui a Los Ángeles, fui a Orlando, pero Nueva York no se parece a nada, a nada. De alguna manera me sentí en casa, o sea, en casa de DF, tipo andar en el subway, este, como que, la primera vez que agarré el subway, en lo que pasaba entre los barrotitos, se me cayó la maleta. Y viene un montón de gente en lugar de que alguien me ayudara, de que nomás se hacían así para un lado y yo dije, ah, es como en DF. Y me agaché toda triste a recoger mis chivas. Este, increíble. El metro va más lento, eso sí me fijé, ¿no crees? Con aire acondicionado. Con aire acondicionado, sí, pero como que entre estación y estación va como más lentito. Sí, las puertas no son tan agresivas. Eso también, la gente tampoco, o sea, no es como que tengas que empezar a hacer fila para bajarte antes. También son más anchos, los camiones son más anchos. Según yo, el aire acondicionado sin duda hace una diferencia enorme. Hardcore, sí, sí, sí. O sea, sí, había un día que llovió y entonces afuera estaba el calor más, la humedad así horrible, yo no me quería bajar del camioncito. ¿Cómo que no? Ahorita me estoy de cadena que de la vuelta me bajo. Sí, pero sí, es una gran diferencia. ¿Qué estabas haciendo ya? Fui al LAMC, el Latin Alternative Music Conference, que es la, ay, bueno, lo traduzco. La conferencia de música latinoamericana alternativa. Ok. Fui con Amandititita, con quien trabajo. Estuvo increíble, la verdad es que va mucha gente y eso lo convierte en muchas oportunidades, o sea, mucha gente de industria, mucha gente de radio, muchos bookers, otras bandas del mundo que también hablan español, entonces se pueden hacer muchos intercambios chidos. Grabamos un programa bien padre, que no sé cuándo va a salir, pero es un blog, un podcast para Billboard, con Amandititita, Ile, la que era PG-13 de Calle 13, que tiene un proyecto increíble, increíble ahorita, y una chica que se me va su nombre, ay, creo que dijo que era venezolana, pero vive aquí en DF, hablaron sobre las mujeres en la música alternativa y estuvo increíble de escuchar. No sé cómo va a quedar editado, porque hablaron muchísimo tiempo, pero muy buenas conversaciones ahí entre todos los involucrados, muy buenos showcases. Encontramos amigos de Argentina, que los fuimos a topar por allá, de España, estaba Idorian también. Estuvo muy, muy divertido. O sea, la parte que me la pasé de verdad trabajando, estuvo increíble. Y los días que no, estuvo también así de guau. Estaba en el aeropuerto esperando a que saliera mi vuelo de regreso y buscando ver cuánto costaban los vuelos. Para regresar, ¿no? Sí, 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 así tarjeteando mi regreso. No, qué increíble. ¿La primera vez que ibas? Sí, sí, nunca había estado en Nueva York. ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó, se va a ver muy cliché, pero la vibra. La vibra está increíble. O sea, de verdad se siente el arte en el aire. O sea, te subes al metro y sabes de qué, si van 10 personas en un carrito, 6 son estudiantes de arte y otros, los otros 3 son brokers. O sea, se siente así esa onda. Me gusta mucho que es una ciudad que se camina mucho, la gente anda en la calle, no como en mi Monterrey querido, que la verdad es que casi no lo caminamos. En Nueva York todo el mundo en la calle. Entendí muy cabrón cosas que no había entendido de Sex and the City, de… De las películas, ¿no? De muchas películas, claro. Era como que… Claro. Fui al Cats, donde grabaron, bueno, Harry Met Sally también fue de… Ya entendí. Ya, ya. El puente de Brooklyn, claro. Central Park, claro, claro. Esa vibra está… Es especial. O sea, es muy especial. No se puede… No le puedo comparar con nada. La arquitectura también… Como que no sabes a dónde voltear. O sea, si la gente… En las conferencias de música, supongo que en las de arquitectura y en todas esas, es muy común parar a la gente sin ninguna pena. Sigo, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué vendes? ¿Qué te compro? ¿Qué intercambiamos? Pero esa vibra yo la sentí hasta en la calle. O sea, fui a Tickets, no sé cómo se pronuncia, a comprar los boletos estos baratos en Times Square. No compré ninguno porque no tuve tiempo. Pero me paré dos minutos a babear así frente a la marquesina y se acercó un chico a platicar conmigo. ¿Qué obra quieres ver? Yo pensé que era vendedor, yo no había visto las taquillas. Yo dije, no, pues aquí vienen y te los venden. No, pues no sé, pues es que yo quería ver Hamilton, pero no está. Entonces yo creo que… Y nos puse a platicar de obras de teatro. Pero neta, tengo así como 20 minutos. Me dijo, bueno, pues que tengas muy buena suerte. Y se fue. Y yo así de… ¡Wow! Luego el último día fui al edificio Dakota y luego fui a la estrella de Imagine y también me acerqué. Y luego luego un señor, ¿de dónde eres? De México. ¡Ah, fíjate! Mi canción favorita de los Beatles es tal… Como que la gente con una apertura para platicar, no nada más dentro de la conferencia, es en la calle. No sé. O no sé si yo me veía así con mi cara de… ¡Oh! Alguien hable conmigo. O sea, no sé. Ahí en el mismo Cats haciendo fila para pedirme en Pastrami, se me salió un sí en lugar de un yes y el que estaba al lado de mi fila preparando también las tortas, se puso a platicar conmigo. ¿De dónde eres? No, pues de México. ¡Ah, yo soy de Costa Rica! ¡Ay, no manches! ¿Hace cuántos años llegué? Así, así como que platiqué con mucha gente, casi no hablé inglés. Ahí se me salía un sí o un gracias y la gente o hablaba español o hacía el esfuerzo por hablarme en español. Qué bueno porque desde que me fui a Monterrey mi inglés está así súper atascado. Pero eso, la vibra me encantó. Si yo llegando a Monterrey para acá, sentía que en DF estaba como muy revuelto de muchas culturas. No, bueno, Nueva York es eso de verdad. O sea, a la N potencia. Eso fue lo que más, 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 más me gustó. Creo que también influye mucho la cantidad de música, de películas, de series y libros que leemos, que vemos y que hablan y nos apuntan a Nueva York. Creo que eso hace una marca súper fuerte a nosotros. Y en el momento en el que llegas a la ciudad, pisas, empiezas a ver las calles, los anuncios luminosos, los taxis amarillos y demás. Te sientes como en casa, pero ya hay una impresión bien grande en ti, ¿no? Claro, las casas esas que tienen, que tienen como escaleritas de medio piso y los, las que tienen en la puerta, así en el piso, en frente. Como que eso si no lo hubiéramos visto tantas veces en Frenzy, en esas cosas, que si no se hubiera caído, ¿quién se cayó? Miranda. Miranda. Samantha. Samantha se cayó en uno de esos hoyos, este, como de sótano. Sí. Sería, o sea, llegarías ahí, sería otro planeta. Y sí, justo eso, como me acuerdo mucho la entrada de Sex and the City, que van entrando las cuatro, como que atravesándose un taxi y corriendo para entrar a un bar. Eso es Nueva York. O sea, 100%, claro, eso es Nueva York. Sí, pero sí tienes razón, es eso. Lo hemos visto tantas veces, lo hemos olido en las lecturas tantas veces. Y llegas y ya nada más haces check, 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 y te sientes pues en casa. Sí, sí, sí. De aquí soy. Muy cabrón, muy cabrón. Oye, ¿cómo te fue con la mandititita? ¿Qué haces con ella? Con ella, uy, ahorita de todo. Cuando la conocí hace siete años, empecé como su personal manager, luego fui su label manager y ahora trabajo el marketing en general. Hacemos en la oficina booking, el booking y el management de Amanda. Y pues justo la llevamos ahí a ver qué cerrábamos. Estamos abriendo su carrera en Estados Unidos, que aunque es bastante conocida por los latinos que viven allá, no hemos trabajado propiamente su carrera en Estados Unidos. Ahora ella vive en Los Ángeles, tiene ya su residencia. Entonces, estamos ahí pujando en todas las ciudades donde hay una buena presencia latina. Entonces, fue a hacer un showcase, hicimos un montón de entrevistas, hicimos esta increíble de billboard. Nos paseamos. Oye, dime algo, porque igual a mí no me queda claro y supongo que a mucha gente tampoco. ¿Cuál es la diferencia entre personal manager, level manager y qué otro de manager categoría existe? Uy, tienes tiempo. Mira, el manager manager es como el director de una empresa. El artista es la empresa y las decisiones se toman entre… El artista vendría a ser el dueño y el producto al mismo tiempo y las decisiones se toman entre el artista y el manager. En el mejor de las casas, a menos de que el manager sea Toño Berumen, entonces el artista no tiene absolutamente nada que ver ahí. Pero en la independencia, las decisiones como de CEO se toman entre el manager y el artista. Los managers tienen todos los contactos del mundo, saben leer hasta dónde puede llegar un proyecto, saben leer cuál puede ser el camino e idealmente tienen los contactos para pasar por ese camino. El manager es el tercer ojo, la vista externa. Un artista puede pensar que su música va letal y a veces se queda abajo y a veces se va muy alto. El manager es el que está viendo desde fuera y desde adentro para decir, ¿sabes qué? Es que sí podemos cobrar esto o espérate, primero vamos a hacer estos otros dos festivales o primero saca este disco y luego hacemos esto. El músico es el que dice, ¿sabes qué? Quisiera hacer una colaboración de reggaetón y el manager es el que dice, ¿qué te parece este músico? ¿Qué te parece ese otro? Mira, tengo este contacto. Mira, ¿por qué no cenas con fulano a ver si se da la química? Ese es el manager, el que toma las decisiones y hace que pasen las cosas más en general. El personal manager es el que lleva el día a día con el artista. El personal manager es el que tiene… Bueno, una cosa curiosa es que personal manager existe solo en México. En algunos otros países hay algo parecido, pero así un personal personal y que bandas tan chiquitas tenga un personal es de México, es de México. Ellos son los que de verdad se les dice nanayer, no sé por qué. ¿Cómo se les dice? Nanayer. Es la persona que está pegada al artista y es el que eso, lleva el día a día. Te acompaña a las entrevistas, te acompaña a los shows. Cuando ver un show se asegura que en camerinos haya todo lo necesario. Es el que habla con el que llega a estar listo, a tener listo el hotel, las comidas. Cuando tienes que preparar un playlist para un medio, el personal manager es el que se asegura que el artista haga el playlist y entregarlo a tiempo. Es el administrador, digamos, del proyecto. Ok. Y luego, ¿qué nos falta? ¿Hay otros managers? El label manager. El personal manager y luego sigue el label manager. No, 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 precisamente en ese orden. El label manager es tu director de proyecto en una disquera. No siempre tu disquera y tu manager es el mismo. Últimamente existen muchas agencias que son 360 y que sí son todo, pero no necesariamente. El label manager es el que lleva tu disco. El marketing del disco, sí, ventas de disco, no producción. La producción la haces con tu manager o con tu productor, o sea, con los dos juntos. Pero el label manager es ese, tu gerente de proyectos en una disquera. ¿Y son todos los tipos de managers? No, hay un production manager, que es el que lleva, el que organiza la producción de tu concierto. Es el que lleva todo, el cablería, el que lleva el ingeniero, el que lleva, el que se pone de acuerdo con el lugar donde vas a tocar para ver a qué horas van a hacer el soundcheck, a qué horas llegan a conectar, cuánto tiempo tienes, tal. Y que se llame manager, manager, creo que es el único. Son los únicos. En estos esquemas, ¿tú has trabajado más como personal? No. No. Yo he sido más label manager. Ok. Más tiempo label manager. Pero he sido personal manager, booker, production. Platícame con quién has trabajado como label manager. Con label manager, uf, he sido label de San Pascualito Rey, de Jepe, de La Bienquerida, de Astro, de Chile, que en paz descansen, de Denver, de Los Puncetes, de Amanititita, de Meme del Real, de Yokozuna, Furlan, de Nalgas. Wow. ¿De quién más he sacado discos? Guadalupe Plata de España, Dorian, Izal. Creo que ya. Creo que ya acabé. Y personal manager de… Personal manager de Mexican Dubwizer, que fue como llegué a Terricolas Imbéciles, de Amanititita, que fue como empecé con ella, y de Meme del Real. Y Meme del Real. Sí. Meme de Café Tacuba. Meme, sí, de Café Tacuba. De Café Tacuba. Ya que dijimos eso, platícame, porque yo sé que tienes todo este trip con Café Tacuba. Soy súper fan, súper fan. Cuando yo estaba chavita, yo no escuchaba música de radio, porque desde muy chiquita… Mis papás son bien snubs. Entonces, mi papá escuchaba puro Beatles y puro Pink Floyd y tal. Y luego me metieron a clases de piano. Entonces, yo… Bueno, no, primero estuve en gimnasia rítmica, que los ejercicios de gimnasia los haces con música clásica. Luego entré a estudiar piano, viola y conjuntos corales. Entonces, durante muchos años solo escuché música clásica. Y en la escuela alguna que otra de Selena, obviamente. Y cuando, en la prepa, cuando ya dejé la escuela de música, escuchaba el radio y todo me parecía lo mismo. Y luego escuché Café Tacuba y fue de… Wow, ¿qué es esto? O sea, esto de verdad se cruza con algunas cosas que yo vi en la escuela y es muchísimo… Me parecía muchísimo más interesante que otras… Que Maná, que Fe y lo que se escuchaba en el… ¿Qué? En el 98, 99. Era muy diferente. Entonces, yo… Fan, así. En automático, fan de Café Tacuba. Empecé a ponerles mucha atención. Yo, la verdad es que nunca fui de MTV ni de… O sea, a la fecha no me gusta la tele. Tengo problemas de atención, entonces batallo mucho por ver la tele. Pero empecé a darme cuenta como que… Ah, salió una colaboración de Café Tacuba, Conoce Quién. Salió este video de Café Tacuba, Conoce Quién. Esta película trae una canción de Café Tacuba. Y yo empecé a pensar… Oye, qué listos son. Qué listos son. Guau, cómo toman estas decisiones. Cómo no terminas de estar emocionado por esta canción. Cuando, pum, ya sacaron otra. Y el disco, y tarará. Y por qué fueron a tocar este festival, y así. Y cuando me fui haciendo más vieja, me di cuenta que esas decisiones las tomamos un manager. Y yo fui de… Fue de guau, soy fan del manager de Café Tacuba. Y entonces, de recién que llegué al DF, a vivir al DF, lo primero que… Así, de las primeras personas que conocí fue a Balbi, que es el manager. Era el manager en ese momento de Café Tacuba. Lo fue toda la carrera, hasta hace como tres años. Y yo fue de… Guau, fan. O sea, no le dije en ese momento, me lo presentaron. Él, evidentemente, estaba crudísimo, pidiéndose así un jugo verde en el mercado de la Roma. Y yo nomás fui así de… Mucho gusto. Mi entonces novio había trabajado con él en la época de Control Machete. Había sido staff de Control Machete. Entonces, por ahí lo conocía. Y yo ahí fue así de… Se me cayó la baba, cabrón. Y cuando yo estaba haciendo Booker de Descartes a Kant, me hablaron para ser personal manager de Mexicando Weiser. Fui nada más por cortesía, porque yo estaba muy a gusto. La verdad es que con Descartes a Kant los quiero muchísimo. Son bien chingones. Soy muy fan de ellos también. Me hablaron. Yo llegué por cortesía a la entrevista. Y cuando me dijeron que era la disquera de Balbi, yo dije, yo me quedo. O sea, no sé cómo, pero yo me quedo. Me dijeron, es que tienes que ser personal manager. Yo le dije entonces a Josué, que era el director, me dije, Josué, no sé qué significa personal manager, pero si tú me dices qué hacer, yo lo voy a hacer. Y yo te lo voy a solucionar. Escógeme. Esas fueron mis palabras de, por favor, dame el trabajo, ¿sabes? O sea, yo iba a entrevistar a un trabajo de que no sabía de qué se trataba. Mi currículum era cualquier cosa, porque no sabía hacia dónde dirigirlo. Pero fue de, tú dime qué quieres que haga y yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer perfecto. Y como a las dos semanas me lo dieron para darme el trabajo. Pero fue por eso, fue de, en esta disquera está involucrada Balbi, yo, yo. Y en aquel entonces, hace siete años, como él trabajaba con café, era socio de la empresa, pero la verdad es que no iba mucho a la oficina y no tenía mucho que ver con nosotros. Sí lo veíamos de vez en cuando, sí nos conocía, nos invitaba a los conciertos y tal, pero no había mucho contacto. Hace tres años que dejó de trabajar con ellos, yo fui y le toqué un día a la oficina. Le dije, Balbi, yo tengo mi trabajo en terrícolas, no lo quiero dejar para nada, pero yo quiero aprender de ti. O sea, soy tu fan. Así le dije, tal cual. Yo te vengo siguiendo desde antes que supiera que existías y que eras tú. Yo quiero aprender a hacer lo que tú haces. Entonces, pues yo trabajo horas extras, pero lo que necesitas, pídemelo a mí. Y así empecé a trabajar con él y un año después, ya en terrícolas se dieron cuenta que yo ya, que yo ya hacía casi todo lo que hacía Balbi. Y entonces ya me dijeron, bueno, no, a ver, tú y Balbi se encargan de esto y ya ustedes trabajen por aquel lado y nosotros vamos a hacer los label services que se llamaban en aquel momento. Y así fue como llegué con Balbi y ahorita sigo con Balbi y me encanta la manera en la que hace las cosas. Me presenta con gente increíble. Además, a mí, por nombre, me conviene un montón en la industria que me presente Juan de Dios Balbi. Me encantan sus historias, me encanta él como persona. Tiene un carácter muy fuerte, pero sabe cuándo sacarlo. Soy muy fan eso de él como persona. No solo cómo toma las decisiones, sino después cómo ejecuta, cómo es su trato con la gente, cómo se acerca, cómo se ganan las relaciones que se ha ganado. Porque sí tiene esa fama de gruñón, pero la gente lo respeta un montón en la industria. Y puedo ver por qué y es lo que estoy tratando de aprender. ¿Y así ya tienes cuántos años con Balbi? Directamente con Balbi, tres. Tres. Pero en la empresa, siete. Ahora, la empresa, todo esto que empezaste a platicar, era terrícolas imbéciles. Sí, sí, sí. ¿Y ahora? Y ahora estoy nada más con Balbi en Entertainmex. Ok. Que es... Que es puro booking y management. ¿Y ahí qué proyectos traes? Ahí traemos a Mandy Titita, a Meme cuando tiene chance, a Dorian de España, a Airbag de Argentina, a Isal de España, no sé si ya los dije, a las Neptuna de Guadalajara, que están increíbles, a King Eddie Kay, que es Eddie de Ex Liquids. Y se me está yendo... Los gevisaurios de Argentina, que están increíbles. Oye, y bueno, ¿qué tanto en todo este camino, todo esto empezó con Café Tacuba, ¿cómo sigues conectándote con la banda? Pues son compas. La verdad es que... Bueno, yo conocí a Meme por terrícolas, o sea, bueno, cuando estuvimos trabajando juntos. Después Quique también tuvo un proyecto junto con Priscila de Quiero Club, que se llamó Presidente, también los llevé yo. Y de ahí conocí a Quique. Y tenemos amigos en común. O sea, Meme me cae increíble. También cada vez que nos vemos es así platicar y platicar y platicar. Bueno, sobre todo me cae muy bien hablar con él de cosas de música. Él es muy tímido, casi no habla. Pero si le tocas así música o fútbol, no, se suelta, pero yo no entiendo fútbol. Entonces, música. Como él también es pianista, luego hablamos... Trato de acordarme de lo que veía yo en la Escuela de Música y platicamos que de Mozart, que de no sé qué. Él me cae increíble, su familia me cae increíble. Bueno, aquí que también lo conocí de ahí. Y con Rubén la verdad es que no me llevo mucho. También he trabajado cosas juntos, pero no me llevo tanto. Y José Ló es un amor. O sea, José Ló lo conocí por Meme y por Quique y es un amor. No manches. Me encanta. Aparte, me encanta que escriba. Yo le presenté a Trino Maldonado, que también es escritor, que resulta que los dos eran como muy fans uno del otro. Y pues ahí siguen... O sea, te digo, tenemos amigos en común, vamos a veces a las mismas fiestas. Y son compas. Hasta tatuados los traes, ¿no? Sí. Sí, me tatué el papara, papa, huevo, huevo. ¿Por qué? Es un poco largo. Pero siempre... Bueno, tengo varias letras de canciones tatuadas. Tengo Mi Palabra es la Ley. Tengo Let the Read and Take You de Quiero Clue. Y acá tengo... ¿Este es de? Este... Sigo siendo el rey. Y en la pierna tengo un pedazo de una canción de Jepe también, que dice esta noche estás donde tendrías que. Y siempre me quise tatuar algo de café. Pero como que... Todas las letras me gustan y todas las frases eran muy largas. Y entonces un día que estaba llorando en un concierto de café, porque yo en todos los conciertos de café lloro. Es más, yo siempre he dicho que... Cuando empecé a trabajar en la música, dije, el día que vaya a un concierto de café y no llore, es que ya la perdí. O sea, ya no quiero tener nada que ver con la música, porque no quiero perder esto que es la música para mí por un negocio, ¿sabes? Por pagar la renta, no. No quiero que se convierta en eso. Entonces estaba yo chillando en un concierto de café y empezamos a gritar los fans el papá, 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 huevo, huevo. Y dije, de aquí soy. Y para mí significa más que... Papá, 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 huevo, huevo. Significa este punto de encuentro del artista con el fan, que es para lo que trabajamos nosotros. O sea, pareciera que la industria trabajamos para traer dinero a las arcas del artista, pero no todos. O sea, a mí de verdad me emociona un montón ver a la gente emocionada por ver a su artista favorito. O sea, ver cómo se entienden con una canción, se entienden con un artista. Yo de verdad es que he ido a conciertos, pues mi vida es estar en conciertos, de bandas que no conozco, que tocan canciones que no conozco, pero yo veo a la gente emocionada y yo me emociono. Porque al final son los beneficios de trabajar para el arte, ¿sabes? No es nada más el negocio de vamos a vender tantos discos, vamos a obtener tantos plays. El arte es la cúspide, la celebración de la humanidad, ¿sabes? De todos los sentidos, del cuerpo, de la intelectualidad, de la espiritualidad, de las emociones. Y cuando una banda está tocando en vivo y el público lo está escuchando, ese rapor, ese es el arte, ahí está. No está en Spotify, no está en Mixop, no está en la firma Autógrafos. O sea, está en ese momento. Y ese momento, con mi banda favorita, es cuando estamos todos gritando el papá, papá, huevo. O sea, todo eso. Es para mí. Se puede ver súper menso, pero es eso. Y no gritamos otra cosa, gritamos papá, papá, huevo, huevo. Y es como lo que te contaba de Nueva York y la estrella de Imagine. Llegas a los conciertos de café, yo siempre me voy lo más adelante que puedo, pero siempre me voy en el público. A mí no me gusta verlos desde arriba porque, primero porque me van a ver que estoy chillando. Segundo, porque no se oye. O sea, se oye en la mitad. La gente cree que está bien padre estar al lado del escenario, pero no es cierto, no se oye nada. Se oyen pedazos nada más de las secuencias. Y segundo, porque me gusta mucho estar con el público. O sea, si yo voy a estar llorando como idiota, quiero estar al lado de alguien que está llorando como idiota. Y queremos estar platicando, y queremos estar escuchando las dos primeras notas y, ¡está, está la canción! Así quiero ver a mi banda favorita. Aún y que sean mis amigos, aún y que tenga siempre mi pulsera de backstage, yo los quiero ver ahí. Y me sigue dando oso que sepan que lloro en sus conciertos. ¡Qué bonito! Oye, ¿y lloras desde el inicio? ¿O en qué canción lloras? Casi siempre sí. Es que me emociona mucho verlos en el escenario. Y sabes que, ahora sí, por ser fan, siempre por ser fan. Pero, ahora los veo y no puedo dejar de pensar como en el camino recorrido, ¿sabes? Como en, no manches, se me acuerdo mi primer concierto de Café Tacuba, yo estaba como loquilla, fui y pagué mi boleto, hice fila un chorro de tiempo, fui y compré mi camiseta pirata al final, y ahora estoy trabajando con ellos, y ahora son mis amigos, y esa pulsera me la regaló la hija de Meme. O sea, como, no sé, o sea, ya son más cosas. Ahora se me hace que lloro antes de que empiecen a tocar. Los quiero mucho, me emociona mucho. Café Tacuba es sin duda la banda mexicana, ¿no? Creo que nos carga a todos, carga a toda una generación, siento, es como el estandarte musical. Sí, y es el estandarte musical de una generación y de los raritos de esa generación. O sea, porque Café Tacuba es, yo sí creo que es como nuestro Radiohead, porque ellos hicieron un disco completo instrumental, han hecho, se han ido por la libre, ¿sabes? O sea, sí fueron la portada de Eres, pero sus canciones se atrevieron a jugar de una manera con elementos nacionales que otra gente no. O sea, al mismo tiempo estaban los Caifanes, sí había como un boom de ese cotorreo, pero Café Tacuba lo agarró desde un punto mucho más… a lo mejor no más experimental que Caifanes, pero con otro humor, con otros instrumentos, sí me parece que no llega a ser como que una banda de culto, porque tiene muchos sencillos súper radiables, pero sí llegaron a una experimentación distinta. O sea, que no Maná, que no Zoe, o sea, Maná tiene muy buenas rolas, pero no es Café Tacuba. Pero no es Café Tacuba. No es Café Tacuba. Exacto. Hace rato dije que eres pone música. Sí. No DJ. No. ¿Por qué? Porque no sé mezclar. O sea, para ser DJ necesitas saber mezclar, yo no sé mezclar. Yo lo que sé hacer es que tengo, bueno, tengo muy buena memoria. O sea, no me preguntes por cosas de la historia o por libros que leí, que leo mucho, pero luego no me acuerdo de qué iban. Pero a mí pregúntame por una canción y me sé el ritmo, me sé el tono, me sé la letra. Me acuerdo en la mayor cantidad de las veces cómo empieza y cómo termina. Tengo muy buena memoria. Musical. Sí, con lo que se refiere a la música. Sí, de otras cosas, neta, no me preguntes. Es una cosa ni de mis historias. Me acuerdo vagamente de mi fiesta de 15 años. Recuerdo que, o sea, supongo que tuve que ir a la primaria, pero pregúntame de otras cosas y me acuerdo, uf, cabrón. Aunque no las haya oído en su momento. O sea, te digo que toda la primaria yo no escuché música de la radio, pero después sí. Y me sé las canciones. Y además tengo esta cosa que leo a la gente muy rápido y sé leer masas. Entonces, por ejemplo, me contratan mucho para bodas, hago mucho bodas. Y entonces llego, me veo una vuelta por las mesas, veo a la gente, veo las edades, veo cómo vienen vestidos, tal. Y para mí es muy fácil saber por dónde voy a empezar y cómo los voy a levantar a bailar. ¿Qué? No sé. No, dime más. A ver, tienes que decirme algún... ¿Qué es lo que ves, por ejemplo? ¿Con qué inicias a veces? Mira, lo que es más fácil para las bodas normalmente es empezar con un set de salsa, porque las tías son las que se levantan a bailar más fácil. Las amigas y primas de la novia se levantan cuando ya están borrachas. Por eso el reggaetón se pone más tarde. Sin embargo, si hay poca tía o si la tía es muy fifí, entonces hay que ver por dónde le entramos. Entonces hay que ver a la chaviza como qué le puede gustar, que no sea el reggaetón, o sea, que sea algo más leve. Y entonces puedes empezar con rock de los noventas, por ejemplo, puedes poner el de Cure, a ver cómo funcionan con eso. Y normalmente la verdad es que lleva sets. O sea, yo tengo mi set de salsa tropical, tengo mi set de cumbias, tengo mi set de rock en español, rock en inglés, setentas, que los setentas también normalmente levantan a cualquiera. Tengo mi set de reggaetón familiar, mi set de reggaetón así raspa, pero sí es mucho de llegar y ver más o menos el ambiente y entonces ya ves con qué empieza. Sí, la verdad es que sí tenemos como una base. Pongo música con el negro y sí tenemos como una base, pero sí es mucho de ir oliendo. O sea, o si empiezas con salsa y a la segunda salsa nadie se paró a bailar, chale, se acabó la salsa, bueno, a ver, qué más, qué caras están haciendo. Es mucho leer a las personas. La gente cree que nomás es estar ahí parado o picándole, pero no es cierto, no es cierto. Es cansado y es un trabajo acá de sentir la vibra que a veces es pesado, a veces es muy pesado, sobre todo cuando son bodas largas o que no se quieren levantar a bailar por nada del mundo. No manches, sudas, sudas, porque a ti te pagan porque la pista se vea llena, no porque suene algo ahí en las bocinas. Eso es complicado. ¿Quién es el negro? ¿Quién es el negro? El negro es un compa que aparte es de mis compas en común con los cafés, por lo que muchas veces me los topo. Él sí es DJ, él sí sabe mezclar, lo ha hecho por muchos años aquí en México, tiene un hombre sote y es un gran amigo. Él fue el que me dijo, ah, pues deberías hacer este pedo en bodas porque me vio poniendo música en algún bar, no me acuerdo dónde. ¿Iban juntos ahora a fiestas a poner bodas? Sí, sí, porque sabes que muchas bodas son de más de ocho horas y no se puede, o sea, no puedes estar poniendo música más de ocho horas. Entonces vamos los dos y él ya tiene, ya tenemos un socio que tiene equipo, entonces ya llevamos acá las bocinas y todo, ¿no? Es un negociazo. Oh, wow. De hecho ya viajas, ¿no? Yo te he visto que ya andas rolando, ya andan rolando en Veracruz, ya andan haciendo otras bodas, ¿no? Sí, la verdad es que si nos pagan, vamos a donde nos digan y la verdad es que entre la hipsteriza, el negro es muy famoso, entonces por ahí nos llegan, nos llegan mucho Jali. Oye, tenías un proyecto así en Monterrey, ¿no? Sí, de Ramones a Terán, este, de Ramones a Terán éramos el Juve, que era el ingeniero del garage y yo poniendo música del garage, ahí nos conocimos en el garage. Ahí nos conocimos en el garage, claro, ahorita hablamos del garage. Ajá, este, bueno, también el Juve y yo nos conocimos en el garage, yo era la fotógrafa oficial del garage y el Juve el ingeniero y entonces cuando se acababan los shows, conectábamos nuestros iPads, no, nuestros iPods. Exacto. Yo tenía un iPod chubby, mini chubby, este, lo conectábamos a la consola porque pues la consola la manejaba el Juve y empezábamos a poner una rola y una rola, una rola y una rola este, y luego nos empezamos a inscribir en unas cosas que se hicieron muy famosas en Monterrey que eran los iPod Battles, este, siempre super perdíamos pero nos lo pasábamos increíble y luego le empezamos a pedir a Leila y a Richie el garage prestado para hacer nuestros DJ sets y subíamos a otras bandas, invitábamos a otras bandas a hacer DJ sets, tal, y terminamos siendo cuatro, éramos Juve y yo poniendo la música, mi primo Ángel, a quien le mando un gran saludo, poniendo los visuales en vivo, mezclando visuales en vivo y mi ex marido, el Bosco Benavente, poniendo efectos encima, éramos una gran fiesta, seguro tú fuiste alguna, ¿no? Claro que fui, sí. Era música de boda, justo, terminamos haciéndola en unas albercadas increíbles, en el hotel de Nano, al que también sigo viendo y quiero mucho, le mando un saludo si lo ve, eran grandes eventos, eran grandes eventos y de hecho cuando el boli y yo nos venimos a vivir para acá, tratamos de mantener vivo de Ramón Saterán pero ya estaba muy cabrón, entonces una temporada dejé de hacerlo cuando me divorcié, empecé a querer volver a poner música e invitaba a otros amigos porque decía, güey, pues es que yo sí puedo poner música chido pero yo no tengo el nombre para atraer gente, el que lo atraía era el boli, entonces empecé a poner música alguna vez con Uriel Baisel que entonces era el director de Ibero 99, ahora trabaja en Spotify, alguna vez con El Negro y de ahí me vio El Negro que nos conocíamos así de la fiesta y me dijo, oye, fíjate que yo tengo este negocio que pongo música en bodas y a veces necesito un segundo DJ ¿cómo ves? te lanzas, tú dime qué hago y yo lo saco y así terminé poniendo música en bodas, me encanta, es súper divertido, la verdad es que pagan bien pero además de eso es tú, o sea, te invitan a una fiesta, te dan de chupar y aparte tú puedes escoger la música, no manches, es lo mejor que puede haber, es el mejor trabajo y a mí bueno, me ayuda porque estoy siempre al pendiente de las novedades, de qué está escuchando la gente, hay canciones que yo no las alcanzo a ver en el 50, top 50 de México por ejemplo, pero me la piden mucho en las bodas y es como que ah, la gente está escuchando esto, aunque yo no lleve ese tipo de música porque la verdad es que mucha gente ahorita está escuchando reggaetón, yo no tengo ningún artista que haga reggaetón pero me interesa saber qué está escuchando la gente, qué está diciendo la gente, cómo lo está bailando la gente, cómo lo está pidiendo, cuál es la temática de las letras, cómo se entera la gente de esas canciones, está increíble, eso es un buen sidekick ahí. Un poquito, todo esto que estamos hablando de Ramones Aterán, el hotel, el Topaz, estamos hablando de Monterrey pre-2010, estamos hablando del Monterrey 2000 a 2010, que Monterrey era la ciudad de México con una escena musical, cultural, de cine, de hecho en cualquiera de las ramas artísticas Monterrey estaba topando durísimo, había, ¿cómo le llamaban la ola, la movida regia? ¿Cómo le dijeron a toda esta primera ola? La avanzada. La avanzada. La avanzada es de los noventas. De los noventas, pero había una segunda. Sí, yo creo que sí. Y luego, ¿qué pasó? Pasó la violencia, la ciudad se vino para abajo y se acabaron proyectos como el Topaz, se acabó todo este Monterrey increíble de música y empezó a haber toda esta fuga de talento. Exacto, yo creo que eso es lo más importante, no que se cerraran los bares, sino que muchos nos fuimos, muchos nos fuimos, porque se volvieron a empezar a abrir los bares, pero ya la gente que hacía cosas ya no está ahí, o sea, ya está aquí en DF, está en Estados Unidos, está en Europa y las nuevas generaciones les está tocando más pesado porque les están tocando pesar desde abajo. Totalmente. O sea, de alguna manera nosotros recibimos el trabajo, o sea, seguimos el trabajo de alguien más, aunque fuéramos la movida independiente, lo que fuera, veníamos siguiendo a alguien más, yo sola, yo me quedé en lugar de Jaime Martínez, Jaime Martínez, no sé después de quién venía, pero yo empecé a tomar fotos por él. Digamos, ¿quién era Jaime Martínez? Jaime Martínez es un fotógrafo que es un fotógrafo independiente, ha trabajado con MIA y con Versace y tal, él empezó en Monterrey y cuando se vino a vivir al DF, él tenía una banda que se llamaba Mr. Pony y entonces para hacer su despedida de Monterrey hizo un show de Mr. Pony y me dijo, oye, deberías tomar las fotos en mi concierto y yo dije, güey, yo no sé tomar fotos en conciertos, yo toda mi vida había tenido una cámara en la mano porque mi papá es fotógrafo, estudió fotografía, yo estudié fotografía en la escuela pero foto de producto porque yo estudié diseño industrial y le dije, ay, güey, yo no tengo la menor idea, me dijo, mira, tráete tu flash, tres rollos porque era todavía de rollos y tu cámara y yo te voy a dar tres consejos. Llegué así de, no sé qué voy a hacer, no sé qué diablo estoy haciendo aquí, me dio tres consejos y empecé a tomar fotos. Las publiqué en mi Facebook, en mi MySpace ha de haber sido y la siguiente semana me hablaba… ¿Te mandabas por tu ICQ? No, 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 porque era más público, era más público. A la siguiente semana me escribió por MySpace Leila, la dueña del garage, oye, Pola, ¿vas a venir esta semana? Y yo, yo creo que sí, voy todas las semanas por, para que te traigas tu cámara. Y así me convertí en la fotógrafa del garage y de repente de estar tomando fotos para MySpace, me hablaron de MySpace y yo era la fotógrafa de MySpace en Monterrey, me hablaron, le hablaron a Jaime del periódico El Sol, que es como, es el vespertino de El Reforma de Monterrey y Jaime les dijo ya no estoy viviendo en Monterrey pero háblenle a Pola, entonces fui fotógrafa del Sol, fui la fotógrafa de la escena o escénica, fui la enviada de Warp, de Marvin y de Rolling Stone, para todos trabajé yo allá pero todo empezó siguiendo a Jaime. Con esos tres consejos. Y esos tres consejos. ¿Qué eran? Eran, la primera era siempre, 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 siempre usar flash, el segundo que es que esté pasando algo en la foto y creo que eso fue, eso me ayudó muy cabrón a desarrollar mi estilo. Me decía, si pones a una persona parada ahí en una esquina es una persona parada en la esquina pero si esa persona está haciendo algo ya está contando una historia. Y la tercera que fue, es la técnica que me ayudó a hacer lo que hice en aquel momento es que tú llegas y por ejemplo enfocas de aquí a tu cheve enfoco de aquí a tu cheve y bloqueo la cámara y entonces yo ya no tenía que ver o sea para agarrar otros ángulos que no fueran este yo ya no veía por el visor o sea yo apuntaba la cámara desde diferentes ángulos pero siempre que fuera a la misma distancia entonces yo me acercaba mucho a los escenarios eran escenarios muy chiquitos a excepción de la escénica porque eran shows chicos y yo aventaba la cámara o veía que había unos tipos besándose allá y les aventaba la cámara siempre y cuando estuviera estos mismos 40 centímetros y tenía mi flash que era lo que hacía que siempre quedara todo viñeteado y así era más fácil obtener fotos de cosas pasando porque ya no tenía que estar enfocando ya nada era capturabas momentos sí pero todo a 40 centímetros de distancia y esa fue la etapa de fotógrafa esa fue mi etapa de fotógrafa que así llegué regresé digamos a la música ahora ya no a la clásica sino a la a la independiente y así cómo llegaste a México huyendo sí no huyendo literal por eso mencionaba todo esto de de Monterrey porque justo Monterrey inició en esta avanzada regia finales de los noventas ajá encabezada por quién jumbo por jumbo por plastilina por control por zurdo movimiento obvio cambiamos a los dos miles todo esto de Monterrey desafortunadamente políticamente socialmente pasa todo lo que pasa en México el poder y demás y huye mucho de Monterrey gran parte de la Ciudad de México otra a Estados Unidos y empieza a ver toda esta toda esta siento multiculturalidad que ahora hace que la Ciudad de México sea lo que es que es que hay gente de todos lados y existe toda esta todo este poder que ya no solamente es de los chilangos sino que es de todos los que habitamos ahora esta ciudad tú te viniste cuando en 2011 para acá sí a principios de 2011 sí o como 2012 entonces ahorita Monterrey creo que de nuevo está agarrando un aire súper fuerte hay de nuevo proyectos interesantes y demás más como tú dices es un momento difícil sí yo creo que al mismo tiempo es difícil y tienen tienen una gran un gran abanico de posibilidades en frente porque de alguna manera nosotros veníamos siendo justo los hijos de la avanzada regia muchas de las bandas que tocaban en el garage en aquel momento no las que tocaban en el garage las que tocaban al mismo tiempo y que no las dejaban tocar en el garage querían ser como Jumbo Monterrey tiene esta esta cosa que a lo mejor los chilangos no entienden que es que en Monterrey hay muy pocas cosas que hacer hay pocos es que hay muy pocos museos hay muy pocos parques no hay un parque México como aquí o sea que me voy a pasar la tarde con mi perro no hay no hay hay proyectos muy padres como cine en el parque y todos esos o sea sí hay gente haciendo cosas pero son todavía cosas muy chiquitas entonces no es algo malo es algo no más que es distintivo de la ciudad porque entonces la gente muy fácil puede agarrar la guitarra y todo el mundo o sea tú vas caminando por Mitras y en una casa sí y dos no están saliendo una banda y está increíble y entonces al no estar nosotros ahí o sea al quitar completamente una generación del mapa de Monterrey ellos tienen la opción de irse a donde sea porque ya no tienen la sombra de nuestras historias de éxito o sea nosotros queríamos ser ser como Jumbo o como Kinky o como Plastilina pero ellos no tienen nada como quien quieran ser entonces tienen todo eso tienen todo un abanico de posibilidades todas las posibilidades yo estoy muy emocionada yo ya estoy escuchando cosas que están saliendo de allá cosas muy muy padres yo creo que más que una pérdida es una ganancia siempre fui la siguiente generación que fue la de la de Quiero Club por ejemplo la de Chisatis la diferencia era nuestras influencias yo siempre he dicho que desde la avanzada regia la avanzada regia el sonido era diferente porque nosotros teníamos acceso a irnos a San Antonio irnos a Houston irnos a McAllen y traernos los discos cosa que la gente de Guadalajara y la gente del DF no no había tanta parabólica que era la única manera en la que podías ver MTV no había internet no había como para parte de estos ritmos y entonces la avanzada regia tuvo mucha influencia gringa inglesa o sea todo lo que llegaba a Estados Unidos eso hacía que el sonido fuera muy distinto cuando llegó esta digamos nueva avanzada la más la más chava éramos mucho o sea todo les llegaba por internet pero de alguna manera seguían teniendo el hilo conductor de vamos a ver así Estados Unidos por la avanzada regia estos chicos no tienen nada no tienen nada que seguir y está increíble porque no tienen nada que perder no tienen no tienen guía está increíble pueden hacer lo que quieran y creo que es lo que están haciendo y me emociona creo que al menos yo no conozco creo que les falta crear canales de comunicación que era lo que teníamos en aquel entonces teníamos muchos blogs teníamos a la roca este teníamos estaciones de radio que no la estación completa estaba dedicada a la música independiente pero sí tenía programas de música independiente antes de mi generación teníamos desvelados que eran que eran muchas bandas nuevas que tenían la oportunidad de tocar ahí creo que faltan los canales pero no creo que sea nada más de Monterrey creo que es un momento del país completo creo que la radio está en un momento muy difícil y está bien o sea es lo que toca porque bueno están están surgiendo los podcast pero todavía hay muchísimos podcast y no hay todavía no sabes cuál escuchar son demasiadas opciones eso se va a estabilizar yo creo ahorita no hay muchos blogs de música no hay no hay como a quién dirigirte no hay una una palabra no sé antes teníamos a Rulo que si Rulo decía que estaba chido estaba chido y si no te gustaba el tipo de música que recomendaba Rulo pues te ibas a escuchar Ibero 99 y si no te gustaba te ibas a RMX todo está cambiando un montón nos a mí para para mis 37 años me hacen falta este cabezas cabezas de movimiento sin embargo es muy difícil en este momento saber si se van a seguir necesitando o sea yo creo que ahorita la sociedad no nada más en la música estamos así en el ojo el huracán se están moviendo muchísimas cosas estamos cambiando de era muy cabrón este no paramos y todavía no se estabilizan las cosas entonces así como en Monterrey todavía no tenemos no me parece que haya los canales de comunicación acá tampoco hay pero nos vamos a terminar de organizar tiene que pasar eventualmente yo creo la historia de la sociología dice que tenemos que bajarle a las revoluciones después de Monterrey y después de esto y Nueva York y México y todo ¿qué opinas del reggaetón? el reggaetón a mí la verdad es que hay canciones que me gustan mucho o sea creo que hay grandes canciones del reggaetón creo que una muy buena parte del reggaetón es mierda creo que hay una nueva ola de reggaetoneros que están dándose cuenta que a lo mejor mercadológicamente pero que no les conviene tanto ser tan machistas me encanta el nuevo disco de Bad Bunny me encanta su video de no me vuelvas a decir bebé que trata como justo de la violencia contra las mujeres me encanta hoy anunció que cancela toda su gira europea porque va a las protestas de Puerto Rico lo amo lo amo lo amo ¿quién decía esto? Rubén Rubén hace poco escribió un texto justo sobre su colaboración con Bad Bunny en los premios Meow y decía es que el reggaetón es como como los 50 60 hacer el rock and roll era un ritmo que nuestros papás no entendían que los pasos de baile hablaban de nuestra sexualidad y no terminó yo creo que el reggaetón puede ser eso por eso ha hablado tanto sí creo que que se ha vuelto muy monótono ojalá que como el rock and roll empiece de repente a agarrar nuevos aires pero pero hay reggaetón muy muy bien hecho y la verdad es que si te hace bailar bailo y a la verga ¿no? claro ahorita que mencionas eso fue todo un tema lo que pasó con 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 Rubén con Rubén y con Bad Bunny ¿no? hasta puso esta palabra que sí justo a Elvis lo censuraron por los movimientos de cadera o sea tuvo que hacer una transmisión en televisión en la que estrictamente le hicieron un shot de la cintura para arriba para probar que musicalmente tenía la capacidad de hacerlo es decir sí está ocurriendo eso estoy de acuerdo que hay una gran carga machista en la música como creo que existe en un chingo de lados que tenemos que llevar para abajo como existe aquí al lado en la calle la verdad es que es un reflejo de lo que está pasando en la calle o sea ojalá ojalá pudiéramos decir no hablan de esas cosas y no digan esas cosas porque van a pervertir a los niños no es cierto o sea los niños salen a la calle y se pervierten más bien los papás le dan a los niños un iPad para que se entretengan o YouTube ahí empieza el problema ¿sabes? ahí empieza en donde a veces ni cuantas saben lo que están viendo y demás entonces que se espanten por acá está muy desapegado exacto o sea es echar la culpa a cosas que no no tendrían que tenerlas o sea igual otra vez toda tacuba pero como decía Rubén en su momento con Ingrata o sea yo la verdad es que siempre estudié en escuelas católicas y mis papás son mucho más ñoños que yo pero yo nunca he sido violenta o sea soy ñoña en otra cosa pero no violenta y no por escuchar Ingrata pensé en que si alguien no me quiere le voy a dar tres balazos o sea no igual igual el regatón o sea no el regatón no tiene por qué educarte la educación tiene que venir por otro lado si nos pusiéramos en ese plan y analizar de esa manera habría mucha música de los Beatles o de los Rolling Stones o de Bob Dylan o de Johnny Cash o de Juan Gabriel o de tal que no estaríamos cantando exacto no de nadie yo he estado muy clavada por mi terapia con el amor propio y al mismo tiempo estoy monitoreando la programación de EXA las canciones de amor todas son un amor tóxico a unos niveles de no te pases es como no amiga date cuenta o no amigo date cuenta todas las canciones todas y no es que eso nos esté educando para tener amores tóxicos es que es lo que hay en la calle y es con lo que la gente se identifica si en la casa te educan de una manera distinta si en la casa te educan si te ponen atención y te educan esas canciones no tienen por qué por qué formarte de ninguna manera o sea las escuchas y te ríes o las escuchas y dices amiga date cuenta eso sí creo que no está chido tampoco perpetuar o sea echarles porras a nadie si lo creo pero también creo que no el reggaetón no es el culpable de la decadencia de la sociedad o sea es un reflejo más bien y es solamente una expresión artística que está recogiendo un reflejo un pequeño espejo como hay espejos en muchos otros lados yo te soy sincero yo duré un rato sin meterme al onda del reggaetón porque creo que en un principio sí había algo que no me conectaba hasta que de pronto empecé obvio la música el beat el flow siempre te hace mover o reaccionar de alguna manera y tengo poco que sí de verdad ya me empecé como a meter y abrazarlo y decir oye es que es que sí está poca madre suena chingón y si lo sientes y quieres reaccionar a él no tiene ningún ningún problema es música como cualquier otro tipo de música no hay por qué ser todos snob con respecto a eso claro y en nuestra naturaleza de latinos está el reaccionar a eso porque tiene una tiene un beat muy latino es como las cumbias o sea por más que te hagas el rockerito si ya estás pedo y eres una cumbia vas a mover la cadera porque son los ritmos que nos mueven a nosotros y y eso o sea pelearte contra los reggaetones como dicen en los simpson gritarle una nube o sea ahí está ahí está y va a seguir y y mientras siga siga siendo redituable de alguna manera y la gente lo siga pidiendo ahí va a seguir ojalá eso empiecen a haber producciones más interesantes con altura con la producción del guincho a mí me parece muy interesante la letra me queda de ver un poquito me hubiera gustado escuchar más la voz de de Rosalía pero con la pura producción del guincho wow wow el guincho haciendo reggaetón wow wow no he escuchado este nuevo disco de J Balvin con Maluma uy está bien bueno ya lo viste sí está bien bueno sí me falta me falta me lo tengo que echar pero yo creo que yo desde que escuché la canción de reggaetón que a mí me llamó más la atención de esta nueva ola del reggaetón porque reggaetón podemos hablar desde la física la química maldita esa canción este pero del nuevo reggaetón la que a mí me gustó más fue la del taxi la del taxi tiene una producción bien divertida tiene una letra bien divertida tiene unos unos frenones que te mantienen alerta a la canción me parece una canción con una estructura muy inteligente después vino Safari que Safari también producción sasa de Farrell Williams Farrell Williams creo que sí la letra también me quedó de ver pero wow que era esa canción ahora esta otra te digo que el nuevo disco de Bad Bunny me lo he echado mil veces yo creo que o sea también por mi trabajo no puedo dejarlo fuera tengo que escucharlo pero pues son los signos de los tiempos es lo que hay y hay cosas muy buenas hay cosas muy horribles hay cosas como Talía fingiendo hacer reggaetón que no manches es que ahora todos se subieron a ese tren del treguemametón pero luego tienes la bicicleta de Shakira que es una gran canción es una gran canción pero ¿quiénes son los productores? ¿quién es el manager? de Shakira pero también luego Shakira hizo esta la de ay me gusta tu boquita no sé qué que dices ay Dios bendito Shakira vuelve a pies descalzos por favor yo prefiero Shakira Brunet Brunet Shakira ándale sí bueno claro claro oye ahorita que estamos obviamente el reggaetón está ligado a la industria que en algún momento decidió que bueno el reggaetón va y tú estás bien metida en la industria sí sí estás sí estás ¿cómo cómo cómo ves la posición yo no sé yo pensaría que tú estás que en un aspecto a lo mejor más como independiente de la música ¿no? de la industria de la música sí ¿cómo ves que realmente todo opera para como manejar los gustos o lo que está realmente ocurriendo el espacio que existe para proyectos originalmente o auténticamente chingones sin conexiones y demás ¿cómo ves eso? mira un proyecto auténticamente chingón sin conexiones no hay mucho espacio o sea la música como todo la verdad es que como todo yo he trabajado en diseño industrial he trabajado en diseño gráfico he trabajado en el teatro todo tiene que ver con contactos porque es la manera en la que te conocen sin embargo hacer esos contactos no es tan difícil yo tengo un correo por ejemplo que es contacto arrobaterricolasimbeciles.com a donde me llegan demos y yo los escucho todos sin embargo si se necesita si se necesita cierto conocimiento de la industria aunque sea de la industria independiente para poder avanzar chido si se necesitan contactos hacer los contactos es muy sencillo y eso si hay espacios se necesitan muchas cosas es que puede haber muchos proyectos muy chingones y puede haber muchas muchas maneras de llevarlo por ejemplo ahorita que te decía Descartes a Kant es un gran proyecto las chicas se preparan muchísimo todos se preparan mucho para hacer una gran show y ellos no sonan en radio y no lo necesitan están ahorita en Dinamarca haciendo una gira yo creo que lo que puede tener un proyecto muy chingón es no entender su camino o no entender su valor más bien a veces como te decía los managers no a veces los managers somos como los que pueden poner en un lugar al proyecto pero hay bandas que son que lo pueden hacer sin necesidad de un manager como Descartes a Kant yo creo escuchaba ahorita la plática que tuviste con Muzinho y hablaba como de las canciones de tres minutos y tal hay muchas bandas y muchos artistas que están ahora haciendo canciones de no tres minutos que no suenan en radio que la están haciendo en grande creo que hay muchas maneras de hacerlas sobre todo ahora que existe Spotify que existen los podcast yo creo que ahora hay más caminos yo creo que uno tiene que yo creo que lo importante en un proyecto musical es ser auténtico es no pensar en cuánto tiene que durar mi rola sino en en qué es lo que quiero hacer y qué está haciendo la gente como yo está escuchando radio porque la verdad es que ya muy poca gente escucha radio y el formato de tres minutos es exclusivamente para radio a Spotify le vale gorro cuánto dura tu canción al CD físico le vale gorro cuánto escucha tu canción cuánto vale tu canción dura a los shows en vivo en shows en vivo vale gorro cuánto dura tu canción eso es exclusivamente para radio y si no vas a sonar en radio tu canción puede durar lo que tú quieras puede durar un minuto puede durar cinco es más si tienes un disco de diez canciones solo necesitas tres que duran tres minutos el resto que dure lo que quieran porque son tres las que vas a mover en radio hay proyectos que a mí me gustan mucho te puedo decir ahora Juey Coyote este que yo la verdad es que no lo veo en radio pero le veo futuro se acercó con nosotros yo lo conozco porque me mandó el demo tal cual pero yo no estoy segura cómo ayudarle porque con los con los caminos que yo tengo trazados y los contactos que yo tengo no sé cómo ayudarle sin embargo sé que le puede ir bien por otros caminos que yo no conozco pero que existen ¿sabes? yo creo que justo ahora con el con el internet y todas estas nuevas cosas que que existen es mucho más económico porque siempre ha sido factible moverse entre los medios de comunicación pero es mucho más económico hacerlo como ejemplo el Café Tacuba el baile y el salón nunca fue sencillo en su momento no se mandó a radio no estuvo en radio y es la canción que todo el mundo pide en los en los conciertos que loco no sabía eso es de Café Tacuba es de un disco que fue muy escuchado y tal pero nunca fue sencillo la gente se lo se lo pasó de casete en casete porque ni siquiera era como que de MP3 en MP3 o sea era casete en casete y así conocieron la canción así se dio a conocer Molotov antes de firmar así era antes siempre han existido esos caminos nada más que ahora son más económicos pero yo creo que eso hay espacio para todo el mundo hay que ser abiertos y hay que salir a buscar tal cual buscar proyectos parecidos al tuyo o parecido por donde lo quieres llevar este volviendo a Descartes acá ellos son muy escénicos entonces funcionan muy bien en vivo funcionan mejor en vivo que grabados y es lo que han hecho construido una carrera a través de shows en vivo y la gente por ejemplo de Indie Rocks los ama pero no puede hablar mucho de ellos porque no son ese tipo de banda no son muy comerciales comerciales hablando de radio aunque ellos trajeran ahorita el dinero para meter su canción en la programación de EXA EXA no los va a tomar son muy raros para EXA pero hay caminos hay caminos y puedes ir a Dinamarca a tocar tus canciones hay más países que México hay más mercados que el mercado mexicano y más maneras de hacerlo que estar en un playlist de Spotify hay un montón de maneras de hacerlo ¿cómo descubres música? ¿yo? sí yo descubro música de muchas maneras por un lado mi manera favorita son las playlists de Spotify eso sí en este momento contéstame pre-Spotify pre-Spotify Spotify está muy fácil Spotify está muy fácil este yo sí escucho las canciones que me mandan la gente sabe lo que trabajo y sabe lo que me gusta entonces seguido me taggean en videos de otra gente y si me los recomiendan pues digo ah o sea sí los escucho de que por algo me lo están recomendando si voy a un show en vivo donde abre una banda que me llama la atención después sí me voy o sea en ese momento lo busco en Spotify y lo sigo y llegando a mi casa escucho más canciones es que me gusta mucho escuchar me gusta mucho ¿qué es lo que te gusta? o sea cuando escuchas música ¿qué es lo que te atrapa? que tengan un elemento diferenciador o sea en general a mí lo que me gusta mucho son las letras me gustan mucho mucho una letra inteligente a mí me atrapa y si me presentas una o sea si escucho una canción con una letra muy inteligente o que tenga un giro de tuerca o algo yo me voy a seguir escuchando todo tu disco y buscando algo igual pero en general que tenga un elemento diferenciador igual cuando voy a un festival si veo muchas bandas a todo el mundo le pasa siempre sales y dices ay ¿te acuerdas ese que cantaba una chavita que cantaba así como ronquito que ¿qué es lo que te hace diferente de otras bandas? eso yo creo o sea personalmente la letra las letras me matan y no personalmente que al terminar la canción yo diga este banjo ay esta letra esta frase se me quedó grabada o esto que repiten y que repiten sigo moviendo el piecillo y cantándolo eso el elemento diferenciador ¿qué has escuchado últimamente? ¿qué te ha sorprendido? no sé dime algunas bandas proyectos eso Juey Coyote ama Juey Coyote Lázaro Cristóbal Comala qué listo es para hacer letras me encanta este Ed Maverick me gusta también bastante escuché hace poquito OutKills qué buen show traen son como son una fiesta a lo mejor te puedo recordar un poco a a los amigos invisibles pero tienen unas letras bien inteligentes y bien graciosas y y muy muy de esta generación me encanta OutKills ¿qué más? Mila La Morena que es una chica de Chicago que está empezando que tiene dice de repente maldiciones en sus canciones pero las dice de una manera que inspiradora no sé tiene una canción que se llama Cabrón que me encanta porque aparte ella nació hablando inglés pero latina entonces como que habla el español pero mucho me encanta me encanta luego escúchala tiene como que una onda muy gospel muy jazz Mila La Morena este ay qué más eso eso es lo que me está dando vueltas ahorita bueno estoy escuchando muchísimo a las Neptuna estoy empezando a trabajar con ellas y escucho su disco a cada rato de Guadalajara de Guadalajara dime qué es la música para ti la música ay hace poquito escuché algo que me resonó mucho que es la música es la manera en la que adornamos el tiempo eso voy a dejar unos segundos porque eso estuvo hermoso entonces sí es como que con la pintura adornamos el espacio con la música adornamos el tiempo eso oye bueno siempre te ha acompañado la música y hablamos de la parte fotográfica y de cómo funciona todo este logística y trips de la industria musical estudiaste diseño industrial en la uni en Monterrey actuabas hiciste diseño fotografía como ya dijimos cuando te presenté dije diabética y quiero hablar de eso platícame qué es dime por qué te dije diabética que es tengo diabetes de un perro qué onda pues eso a los 5 años me detectaron diabetes tipo 1 que es una diabetes es una enfermedad autoinmune no es como la diabetes que le hacen tanto promo en el IMSS que es cuando comes mal o tienes una vida sedentaria este nada más mi cuerpo decidió en algún momento atacarse como esta palma me está atacando ahora este y bueno me inyecto insulina desde los 5 años y cuando yo tenía 5 años era el 86 y era algo muy extraño ni mis papás mis papás no sabían qué me estaba pasando yo llegué al hospital casi con un cama diabético porque aunque es una enfermedad hereditaria se empezó a diagnosticar hace muy poco entonces la gente no conoce todavía los síntomas de la diabetes tipo 1 mis papás pensaron que tenía una infección en vías urinarias me mandaron a hacer unos exámenes y yo traía 800 mil de glucosa estuve en quedados intensivos unos días en el hospital otros tantos y tal pero la cosa es que yo crecí con mucha vergüenza cuando tienes diabetes de repente te puede bajar el azúcar de la nada la glucosa de la nada y tienes que comerte un dulce entonces yo en la escuela de monjas llevaba calcetas blancas hasta la rodilla y entre las calcetas mi mamá me escondía paletas todo lo que te puedes esconder una paleta entonces yo era la niña que tenía paletas escondidas en las calcetas o que mi mamá llegaba a cualquier momento del día me sacaban del salón y me picaban un dedo y me sacaban sangre yo crecí con mucha vergüenza escondiendo ese pedo y hace relativamente poco hice conciencia como de todo de mi enfermedad y de la manera en la que la llevo y empecé dije bueno si estoy en un grupo de Facebook donde hacemos o sea donde hablo con gente de la industria si estoy en otro grupo de Facebook donde hacemos bromas sobre música triste o memes sobre tal y cual pues me voy a sumar a un grupo de diabéticos y resultó que no hay muchos sobre todo en español hay muy poquitos y no encontré como con quien hablar yo desde mucha vida yo creo que por esta vergüenza cuando estaba muy muy chiquita recién diagnosticada mis cursos de verano eran de diabetes y un día en la adolescencia le dije oye mamá es que yo soy algo más que una niña con diabetes o sea yo quiero ir a un curso de verano para pintar para cantar para hacer otras cosas no para estar ahí de que los carbohidratos y no sé qué me hice una experta en nutrición eso sí entonces como que como que siempre fue rechazo entonces yo a mis 37 no conozco mucha gente que tenga diabetes sobre todo diabetes tipo 1 de hecho o sea conocer creo que no conozco a nadie uno de los Jonas Brothers tiene diabetes tipo 1 pero no lo conozco este y entonces como que no encontré una comunidad con quien hablar no encontré con quien hablar y empecé un pues no estoy segura mi se llama tengo diabetes y un perro y mi objetivo es hacer una comunidad de gente que tenemos diabetes en México porque tener diabetes en México y en Estados Unidos es muy distinto en Estados Unidos los diabéticos pueden tener seguro y el seguro les cubre una bomba de insulina que es una cosita que se ponen así externo con un catéter y les está pasando insulina todo el tiempo y yo no yo me inyecto con una jeringa dos veces al día este y ellos tienen o sea ellas tienen otra manera de llevarlo que nosotros ellos hacen bromas como que de su páncreas se les queda atorado en las perillas de las puertas y pues yo no más bien yo hago mis bromas de que la gente piensa que me inyecto crack este y empecé esto he tratado de hacer videoblogs he tratado de hacer blogs la verdad es que no sé mucho no sé muy bien cómo llevarlo además de que no tengo mucho tiempo pero cuando me doy mi chancita y si publico ahí se hacen buenas conversaciones tengo nuevos amigos que tienen diabetes con los que puedo platicar este y está está chido creo que justo en este momento de tanta información es lo bueno que podemos sacar o sea comunicarnos con gente que es igual a nosotros aunque no sea tan evidente a veces las enfermedades como la diabetes que son unas enfermedades pues invisibles este son son diferentes de llevar ni siquiera puedo decir que es más difícil pero si hay días que pues me la estoy pasando fatal porque mi azúcar está yendo hacia arriba y hacia abajo y no me la puedo controlar y tal y lo que la gente ve es que voy mucho al baño porque en el baño es donde me estoy checando e inyectando y que estoy de muy mal humor y cuando lo quiero platicar con alguien o sea es un poco si no tienes diabetes tipo 1 es un poco te tengo que explicar muchas cosas para que me entiendas como me la pasé fatal durante el día o como tenía una presentación y estaba que eso sí me pasó me mandaron a a presentar en la sección del parque en el libro latino en la conferencia oficial y llegué estaba en el escenario y me bajó el azúcar y estaba yo así de que buscándome dulces en las bolsas en las calcetas exacto diciendo mamá ¿por qué no me echaste una paleta en la calceta? este y sudando frío o sea no hay mucha gente con la que puedas como contorrear esas cosas ¿sabes? entonces pues nada esa es mi intención aunque te digo tengo poca experiencia poco tiempo poca habilidad esas cosas pero bueno eso es mi nuevo proyecto personal sí compartir compartir y que la gente sepa más ¿no? que la gente sepa más ¿sabes que mi sueño mi sueño? si alguien me está viendo puedo hacer mi sueño en realidad este quisiera algún día poder juntar como los contactos que tengo yo en el mundo de la música que es gente que son voceros naturalmente y alguien que tenga dinero básicamente para hacer una campaña de detección de diabetes en niños porque como la gente no conoce mucho esos síntomas y son medio trickies se pueden confundir con muchas cosas yo he escuchado muchas historias ahora con este blog de niños que llegan muy graves al hospital y que no es necesario o sea dos días antes ya tenía síntomas pero los síntomas son que vas mucho al baño que tomas mucha agua que estás de mal humor que te duele la cabeza o sea son síntomas de ay cabrón pero ya hay una campaña por ejemplo que ahorita está en el DF activa de detección de cáncer infantil que también los síntomas son así como que está palidito o sea hablar hablar de esas cosas entre más podamos hablar de esas cosas por un lado es más fácil la detección y también por ejemplo para los adultos es más fácil entenderlo como tengo diabetes aunque no es el mismo tipo de diabetes pero tiene unos cuidados muy parecidos a mí me mandan muchos amigos que tienen familiares que les acaban de detectar diabetes tipo 2 que es la de los viejitos me mandan a sus papás platica con ellos es muy difícil para la gente entenderlo es muy difícil acostumbrarse pero si lo hablamos más va a ser más fácil para todos como ha sido con muchos otros temas yo creo que eso es lo chido que tienen las redes el normalizar que es mucho más fácil y barato normalizar porque puedo tener un blog donde puedo hablar de esto sin necesidad de tener los anuncios en el metro que cuesta mucho dinero pero eso hay que hacer que eso pase ay ojalá estar increíble normalizar la plática es que sí así como se normalizan cosas no positivas que nos tienen en el caos del que hablábamos hace rato hay que normalizar hablar de este tipo de enfermedades claro creo que al momento de decirle estas enfermedades estoy equivocado pues sí es enfermedad no tengo una parte del páncreas verdad sí es enfermedad o condición no sé pero bueno es algo que requiere que tenga un cuidado o sea que tenga cuidados y medicación para toda la vida pero si no tiene una conciencia creo que mucho más naturalizada y humanizada al respecto sí claro a mí todavía mucha todavía en los 90 en Estados Unidos me estaba ya era un adolescente me estaba inyectando en un baño de un restaurante en Estados Unidos y llegó una señora a gritarme claro porque pensó que me estaba drogando mis amigos del garage cuando los conocí no me dijeron a mí directo pero a un amigo le dijeron oye qué onda con tu amiga hardcore que se está metiendo heroína en el estudio así que es una aguja de ese tamaño no vale la heroína con algo así pero sí por la falta de información mucha mucha yo no sé por qué pero sí siento que la diabetes se ha quedado como muy atrás si hay mucha información bueno no sí me imagino porque somos muy poquitos las personas que tenemos diabetes tipo 1 somos muy poquitos es más la diabetes tipo 2 y yo siento que es más grave porque la diabetes tipo 1 nos la detectan desde chiquititos a mí me la detectaron a los 5 años entonces yo nunca me acostumbré a tomar dulces a comer dulces ni a tomar Coca-Cola la Coca-Cola me sabe horrible dicen que la Coca-Cola sabe más dulce pero a mí la Coca-Cola no puedo no puedo cuando tienes 60 años y te dicen que ya no puedes comer pan dulce ni Coca-Cola ni tal pues sí ya es como sí entiendo el choque por eso hay gente que se pone más grave teniendo ese tipo de diabetes porque lo sienten como un castigo y yo prácticamente nací con esto también hay gente más grande yo un amigo de Monterrey se la detectaron a los 30 años igual es mucho más chavo y mucho más adaptable que a los 60 pero a mí sí me ha tocado hablar con gente mayor que le detectan diabetes y que dicen no yo ya viví y si el resto de mi vida lo tengo que vivir sin pan pues no la neta es que no y la verdad es que puedes vivir con pan o sea ya hay ya hay pan con stevia o sea ya hay ya hay todo light cuando yo estaba chiquita solo había Coca light sin azúcar ahora hay está la Sprite está la Mondet está hay un montón un montón de cosas antes no había no había opciones las paletas sin azúcar sabían horribles las tenías que traer de Estados Unidos y era más castigo que premio los chocolates sabían muy ricos pero eran calísimos ahora te cuesta lo mismo un Carlos V normal que uno sin azúcar ya hay muchísimas opciones pero siento el choque y si entiendo por qué se alcanzan a poner más graves que un diabético tipo 1 el cuidado es más complicado pero es más fácil de hacerte la idea creo yo ¿y quién es el perro? Chocorrol le puse así porque justo como como esto que le decía a mi mamá soy alguien más que una persona con diabetes me gusta hacer más cosas como pues tengo diabetes un perro o sea tengo diabetes y cualquier cosa sí tengo sí tengo una alimentación restringida pero el día que me quiera comer un pastel me inyecto me puedo comer el pastel sí tengo que hacer ejercicio pero en realidad todos tenemos que hacer ejercicio cualquier cosa ¿sabes? o sea sí tengo diabetes para otras cosas por eso también ahí en esa página publico cosas de mi trabajo porque la normalización exacto podemos hacer lo que queramos creo que no podemos volar aviones creo que no podemos volar aviones pero todo lo demás si un Jonas Brother lo puede hacer si yo puedo correr shows en el vive latino todos podemos tener diabetes y no pasa nada y podemos ir con eso podemos vivir bien con eso como me dijiste y como dijiste cuando fuiste a la entrevista tú dime qué hago y yo lo hago ¿no? exacto si eso me va a acercar a la felicidad exacto exacto sí por eso también luego me metí como en cosas muy de a investigar más cosas de nutrición y cosas así como ahora es muy fácil saber qué es lo que tienes que hacer lo difícil es hacerlo tal cual y difícil porque tienes que luchar contra tu pues contra ti mismo con tu fuerza de voluntad pero la fuerza de voluntad queda en un sabiduriano plano cuando empiezas a hacer todo con conciencia cuando dices ¿sabes qué? sí sí me puedo tomar esa cerveza a la tercera me voy a marear ¿quiero estar mareada o no quiero estar mareada? puedo va quiero estar mareada dentro de hora y media va me la zumbo o decir no, no puedo estar mareada porque tengo que ir a estudiar para un examen entonces no me la tomo me la tomo mañana es lo mismo con la diabetes es lo mismo con el trabajo ¿qué tienes que hacer? tienes que llamar a 700 bares en México y venderles a Descartes a Cante levantas el teléfono y lo haces de 700 70 no más 450 te van a decir que no pero algunos te van a decir que sí es igual con la alimentación con el ejercicio con el trabajo este con los trabajos como decíamos los trabajos y las relaciones tóxicas con todo con todo oye escuchar esta canción me pone mal humor o me pone violenta bueno no me quiero poner así no le escucho salir de fiesta a lugares donde ponen reggaetón me hace sentirme mal conmigo mismo wey no salgo de esos lugares punto yo creo que es más fácil ahora que tenemos tanta información hacer ese tipo de pues de organizarnos el cerebro de esa manera de decir a ver yo por ejemplo hace cuatro años cuatro no más como cinco yo creo cinco o seis dije a ver estoy batallando un montón con mi diabetes no me gusta no me lo estoy pasando chido ¿qué hago? empecé así internet tu 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 llegué a la dieta paleo y empecé a hacer paleo y me di cuenta que para mí al menos para mí es muchísimo más controlable mi diabetes y no como carbohidratos y dejé los carbohidratos y los dejé como por cuatro años a sabiendas que si puedo comer pan no es que me esté prohibido si puedo pero cuando como pan me va a la cabeza y me voy a tener que inyectar más ah bueno ya sé cómo funcionan esas cosas pues como o no como pan este para mí me funciona mucho para la claridad mental correr me levanto temprano y digo ¿sabes qué? hoy no quiero correr bueno ¿puedo o no tener claridad mental en la tarde? o sea ¿me puedo dar esto o no? eso eso de de hacer conciencia a mí me funciona más que prohibirme cosas o obligarme a hacer cosas es como como estar consciente de lo que estás haciendo y de la repercusión que va a tener en tu en tu día ni siquiera tienes que pensar en tu vida en tu día ¿me funciona correr? bueno voy a ir a correr ¿hoy no quiero correr? ¿qué voy a hacer en la tarde? ¿puedo no correr? chingue su madre me voy a echar de hueva todo el día me duermo otra hora y media y no corro pero con conciencia o sea que no te llegue la tarde y digas ay güey ¿por qué no he hecho nada en la oficina? ¿por qué no he hecho nada o sea cuando cuando no conoces no conoces tu cuerpo no conoces tu mente es muy fácil que las cosas se tomen por sorpresa que un día te agarres sin inspiración que un día te agarra un dolor de cabeza que un día te duele la panza que un día no tengas energía que un día te enfermes de no sé qué vato que un día amanezcas triste es como vato o sea ya sabes no nos hagamos güeyes y si no sabes aplícate güey aplícate a saber qué es lo que te pone triste aplícate a saber qué es lo que te inspira aplícate a saber qué es lo que te mueve y hazlo punto y cuando no lo hagas no te asustes porque no estás donde quieres estar es pura pinche conciencia me encanta porque esa es exactamente la conciencia del ser del vivir del existir para ser felices claro que es una fórmula bien fácil conócete y aparte es una fórmula que nos están diciendo desde las clases de filosofía en la prepa conócete acéptate ajá exacto eso conócete y acéptate tienes diabetes sí sí tengo diabetes quieres un pastel qué significa para mí comerme un pastel qué significa para mí salir a correr qué significa para mí echarme esta cheve porque también tiene implicaciones no nada más del alcohol sino de la cheve tiene calorías tiene cargos qué significa para mí la cheve me la puede echar o no me la puede echar puedo terminar esta conversación tomándome una cheve o no puedo terminarla y a nivel mental la verdad es que yo hace dos tres años llegué a un burnout culero porque cuando trabajas en la independencia no hay límites si hay un montón de trabajo haces un montón de trabajo y si hay poquito haces poquito y a veces como trabajas con artistas trabajas mucho con emociones y la carga emocional y de trabajo y de no dormir y de tal puede llegar a ser muy pesada ahí llegué con una psiquiatra que a mí me voló la cabeza y me hizo entender muchas cosas y me llevó a hacer esto que te digo que yo cuando empecé a correr me di cuenta eso de a ver quiero correr mañana entonces tengo que dormirme temprano o me duermo tarde pero no voy a correr tanto mañana porque no voy a poder o voy a cenar bien hoy en la noche porque mañana quiero correr 15 kilómetros pero si me voy a cenar al Chili's pues no los corro y ya y no me voy a correr al Chili's y mañana digo me voy a cenar al Chili's y mañana salgo a correr y digo no puede correr ni tres pues no llores tú lo elegiste anoche ella me hizo me ayudó a entender a poner yo le decía siento como que cuando llegué tenía un librero vacío y todos los libros estaban en el piso y ella me ayudó como a ponerlo todo así en orden a ver cuando hago esto me siento así este rollo en realidad está pasando porque yo no estoy pudiendo poner esto en orden volví a poner como todos mis libros en la pared y y ahora puedo también a esa parte de mi cerebro hacerlo con conciencia también decir estoy en Nueva York no voy a dormir porque quiero conocer la ciudad me voy a cansar cabrón entonces el sábado no hago planes porque voy a aterrizar aquí a las 13 de la tarde fíjate me dormí a las 7 de la tarde ese día y el domingo me levanté a la 1 de la tarde perdí todo el sábado en la noche pues sí yo no tenía planes de salir de fiesta en otro tiempo si hubiera dicho chale güey mi fiesta del sábado o me hubiera salido pero ahora es de que no a ver me puse una putiza de 4 días por conocer la ciudad por hacer mi trabajo por tener nuevas experiencias el sábado y el domingo no voy a poder parar y punto yo lo elegí yo lo elegí y no lo lloro y esta semana me lo he llevado tranqui trato de no tener muchos estreses trato de acomodar mis estreses porque es más es lo que dices tú es la fórmula de la felicidad saber acomodar las cosas pero primero para poder acomodar las cosas conocer las cosas o sea saber que te estresa saber que te tranquiliza saber eso saber que te inspira saber que es una bocanada de aire fresco este a mí me sirve muy bien comer muy bien ahorita comí bien tarde porque pasó algo en la oficina y salí tarde pero en lugar de mandarme pedir un pollo un Kentucky el pollo loco es sano en lugar de mandarme pedir un Kentucky dije no me espero voy a mi casa y me hago una chuletota con una montaña de verduras bueno ya sé que eso me llena de energía pero si no sabes que te llena de energía si no sabes que lo que te falta es energía lo puedes confundir con tristeza con hambre con enojo la cosa es conocerte conocerte y aprender a administrarte no siempre se logra porque tienes que estar como muy concentrado y pensando en ti mismo todo el tiempo es una batalla de todos los días es una batalla de todos los días y 24-7 o sea en cualquier momento se te va el pedo y ya agarraste la peda y mañana tenías que llegar temprano a no sé dónde este y eso esas son las cosas sin conciencia si es una pues no lucha es estar al pendiente de ti todo el tiempo creo yo creo que con esa conciencia con verduras y con esa búsqueda de la felicidad nos podemos podemos quedar inspirados para seguir intentando procurando vivir y ser felices ojalá muchas gracias por estar aquí no gracias que chingón la plática que chingón lo que haces hay que descubrir más música compartir y gracias por todo no a ti hay que descubrir más música y más cosas que te hagan felices chingón que chingón la plática